A las 4 de la tarde se ha significado aquí en el Palau de la Generalitat ese acuerdo con el PSC que lleva la firma de Pere Aragonés y de Salvadorilla. Es la segunda vez que los socialistas catalanes respaldan los presupuestos de los republicanos. Aragonés los va a aprobar mañana en el Gobierno, pero sigue sin tener esa mayoría necesaria de 68 diputados. Le faltan dos, así que trata de convencer a los comunes para que, como mínimo, con su abstención, faciliten la aprobación de las cuentas. Pero los comunes se mantienen firmes y avisan de que hasta Aragonés no descarte ese macroproyecto recreativo del Jarro que en Tarragona no va a poder contar con su apoyo a los presupuestos.